Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En La Balanza. En estos días recientes pudimos presenciar la séptima sesión de la Asamblea General de la ONU de alto nivel, en la que los presidentes y sus representantes pudieron exponer a la sociedad de naciones lo que opinaban sobre la necesidad de los cambios que en este momento histórico se tienen que dar. Claro, evidentemente no todos los presidentes, estamos hablando del presidente de México, estamos hablando del presidente de Venezuela, entre otros presidentes que preocupados por la humanidad manifestaron su preocupación e hicieron una propuesta importante, sobre todo en este momento en que el hegemón y sus aliados han impuesto un conflicto entre Rusia y Ucrania, que es realmente un conflicto entre Rusia y la OTAN. Yo quisiera aprovechar el momento para saludar el mensaje que dio el presidente Nicolás Maduro a la humanidad, se llamó así Carta a la Humanidad, es decir, fue más allá de un mensaje a los representantes, jefes de Estado, que estaban allí presentes en esa Asamblea General, es un mensaje a los pueblos del mundo, a la conciencia de todos los pueblos del mundo. Yo tomé solamente una parte del mensaje del presidente que además fue leído por el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Faría, y que evidentemente ha sido aleccionador. Recomiendo leerlo porque está en las redes, recomiendo también verlo porque se encuentra colgado en las redes el mensaje que se dio ante la Asamblea General. Pido entonces al director que nos permita escuchar un trozo, un fragmento de este importante mensaje de la humanidad que dio el presidente Nicolás Maduro Moros. Por tanto, a nadie conviene una escalada bélica en ninguna parte del mundo. Para mi país, un pueblo que jamás ha participado en un conflicto armado internacional, no existe otro camino que la paz, la justicia y la confianza, el respeto del derecho internacional. Suscribimos, por tanto, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, que aboga por la creación de una comisión internacional para facilitar el diálogo soberano entre Rusia y Ucrania. Y nos ponemos a la orden para facilitar sus condiciones. Rechazamos todas las provocaciones militares y sanciones económicas injerencistas que se han tomado contra Rusia, así como la campaña de odio desatada en detrimento del pueblo eslavo por considerar que estas acciones, lejos de sumar a la paz, asusan el fuego de la guerra. No existe, a los ojos de mi patria, y estoy seguro de coincidir con el juicio de los pueblos, guerras buenas y guerras malas. A partir de la invasión de Estados Unidos a Afganistán en el 2001, se quebró la confianza internacional y se agudizaron las contradicciones propias de una lógica imperialista y supremacista. Desde entonces, hemos visto la sangre correr impunemente por Irak, Yemen, Haití, Somalia, Libia y Siria, por solo nombrar algunos hitos de esta vergonzosa tragedia que está dando al traste con el indispensable derecho internacional. No obstante lo dicho, en Venezuela tenemos razones para ser optimistas, y es que hemos aprendido a confiar en los pueblos, en su inteligencia, en su benevolencia, en su apego por la justicia y la verdadera vida. Pero es preciso reconocer que el orden mundial dominante enfrenta múltiples crisis que compiten en su potencial letal, confluyen y se articulan entre sí. La crisis climática agrava la crisis alimentaria. La crisis sanitaria profundiza la crisis social. La crisis energética recrudece la crisis económica. Y esta última pone en peligro la paz mundial. Y transversalmente a todo ello, opera la no menos perniciosa crisis de la verdad, hoy acrecentada por la contaminación informativa y las fake news. Nos enfrentamos a un régimen de representación, tergiversación y supresión de la realidad, que impone el algoritmo de las nuevas tecnologías de la comunicación a conveniencia de los más poderosos. La manipulación de la información y de las emociones es solo parte del problema. Asistimos a un estado global de vigilancia y control digital que violenta los derechos ciudadanos a la privacidad, a la información veraz, convirtiendo nuestras democracias en infocracias. Como afirma el filósofo surcoreano Byung-Chul Han en su más reciente libro. La muerte de la verdad es el síntoma más claro del declive de una civilización y el preámbulo de la conflictividad perpetua. No permitamos que sucumba la verdad en el momento histórico que más posibilidades tenemos de aplicarla junto con la razón y la sensibilidad, como antídoto al colapso. Los pueblos de América, de Europa, de Asia, de África y Oceanía sabemos que en esta crisis multidimensional, por su carácter trascendente y definitivo, nos corresponde enfrentarla con humanidad, yendo al fondo del problema. ¿Dónde está la falla telúrica que hace temblar el edificio del orden imperante en la crisis del modelo civilizatorio occidental supremacista imperialista que niega, ataca e intenta suprimir al otro a la diferencia y que no reconoce otros modelos, otros paradigmas políticos, económicos, religiosos ni culturales ajenos al suyo? Profundo el mensaje del presidente Nicolás Maduro, leído por el canciller Carlos Faría ante la Asamblea General de la ONU. Fueron muchos elementos que allí trató el presidente. Uno de los elementos principales, por supuesto, la denuncia del ataque permanente, sistemático, a la República Bolivariana de Venezuela, donde hace además un recuento de las sanciones, de las mal llamadas sanciones, de las medidas coercitivas que se han podido cuantificar, tanto en cantidad de ataques, como en cantidad o volumen de dinero perdido por esta cruel guerra, es una guerra unilateral la que existe de Estados Unidos y sus aliados contra Venezuela, y esto lo denuncia el presidente. Pero en ese mismo mensaje tan importante, de verdad, yo sigo insistiendo en que hay que leerlo, hay un elemento fundamental. Uno, Venezuela posiciona su solidaridad con todos los pueblos y gobiernos del mundo que son perseguidos por quienes quieren seguir imponiendo un modelo fracasado que impone el capitalismo como forma de su propia supervivencia y que ese modelo no puede resolver las crisis que generó en cuanto a la crisis climática, la crisis sanitaria, la crisis social y las guerras. Actualmente, los conflictos que se están dando detrás de esos conflictos está el negocio de las armas, el negocio del narcotráfico, el negocio de la guerra que siempre ha sido una de las formas en que el imperio, en todas sus facetas históricas, se vale para colonizar, para imponerse y para desestabilizar los países. Allí, en este mensaje, hubo otro elemento importantísimo. Desglosó, en pocas palabras, la situación que ocurre con la manipulación en nuestra imaginación por las redes sociales, los medios de comunicación. La verdad es la principal víctima de esta guerra multiforme. Por eso, esta ventana en la balanza y todos los programas de opinión en Venezuela que lleva adelante la revolución bolivariana son para mostrar los elementos que nos permitan entender la verdad, ajustarnos lo más cerca posible a los hechos de forma objetiva, es decir, con el conocimiento suficiente para entender la realidad y no repetir la representación que nos instalan a través de las redes. Para este tema, tenemos como invitado muy especial al doctor Wilmer de Pablos, internacionalista. Fue además nuestro embajador en Eslovenia por varios años. Ha sido un diplomático comprometido, exitoso en su gestión, también en otras tareas y responsabilidades en el Estado venezolano. Gracias, Wilmer, por acompañarnos. Es un honor para mí tenerte con nosotros, que nos puedas acompañar en este recorrido que tiene que ver con la guerra multiforme, el quiebre y la posibilidad de un nuevo orden posible, de un nuevo mundo posible. Y, por supuesto, vamos a hablar del caso de Alex Saab en esta guerra unilateral que estamos enfrentando y que estoy segura que vamos a vencer. Gracias, Olga, por la invitación. Gracias al equipo que te acompaña. Por supuesto, me encanta estar en la casa de Tevez. Nosotros los comunicadores tenemos una responsabilidad enorme, sobre todo en el contexto actual. Efectivamente, así es la alusión a la Carta Pública, a la Humanidad, suscrita y allá leída por nuestro canciller, en nombre del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Hace aspectos importantísimos en el texto de la misma. Acabo de hacer referencia al último, que me parece fundamental y extraordinario. Porque así como la mentira garantiza la guerra del hegemón del norte y la triada que lo acompaña a Estados Unidos, Europa y Japón, la verdad tiene que garantizar la paz, que es el fin último de todo el trabajo de la diplomacia bolivariana de paz que hacemos en el país, en revolución. Efectivamente, tocaste un tema fundamental que tiene que ver con el manejo comunicacional. La obligación que tenemos nosotros como comunicadores de bajar el nivel, hacer el lenguaje más llano, transparente y sobre todo potable para los usuarios, para las usuarias y los usuarios que nos oyen, porque en la medida en que un pueblo se encuentra informado, tiene conciencia frente al momento histórico y jamás caerá en lo que buscan a fin de cuentas, que es generar una revolución de colores o un conflicto interno para que el hegemón del norte aparezca diciendo que viene a garantizar la democracia y los derechos humanos. El mundo entero sabe que Norteamérica ni es garante de los derechos humanos y mucho menos democrático, porque detrás de ello, como tú lo decías, lo que hay es una plutocracia, lo que hay es un conjunto de empresas transnacionales, de gente con mucho poder, que lo que busca es hacerse de los recursos naturales. El llamado del presidente a través de la Carta para la Humanidad refiere, por supuesto, a un elemento fundamental, la paz. La invitación a que cambiemos, que siempre utilicemos el diálogo como ese instrumento fundamental para hacer la paz, para garantizar la paz. Y no solamente lo hace el presidente, lo hace el canciller de Rusia, lo hace el canciller de China, entre otros, porque la paz es fundamental para mantener y para poder ir de ese modelo unilateral, hegemón, que no termina de concebir que estamos en un momento de transición hacia la multipolaridad, hacia el multilateralismo en esta nueva visión. Acaba de celebrarse en Eurasia, la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái. Y tú tocaste un elemento fundamental cuando dices, porque el hegemón del norte, o sea, las élites de Estados Unidos, las élites europeas, creen que fueron escogidos por la divinidad para hacer, para desaparecer, para atacar a pueblos enteros. Esto tiene sus antecedentes. Vemos nosotros aquella publicación de Sullivan, aquella teoría de John Mackinder, que luego va perfeccionándose con la teoría de América para los americanos y la teoría de Jim Char para penetrar estructuras como lo hicieron con Yugoslavia, que desestabilizaron, fragmentaron a todo un país, simple y llanamente para hacerse de sus recursos, simple y llanamente para fragmentarlos y mantenerlas en hegemonía mundial. Yo pienso que esta 77 Asamblea General de Naciones Unidas deja un mensaje importantísimo, porque además lo decía el propio canciller Serguéi Lavrov, estamos en el momento de las definiciones. O nos quedamos frente al mundo unipolar y no hacemos nada, o damos el paso fundamental para el mundo multipolar, multicéntrico, pluripolar, que están haciendo hoy en virtud de una nueva visión del mundo. Ciertamente no nos vamos a tener que ir a un corte, pero vamos a conversar, porque también hay un elemento que debemos analizar corto, porque no merece mucho la pena, pero es el discurso de Estados Unidos en esa Asamblea General, que es además una burla a la inteligencia de la humanidad. Nos vamos a un corte y continuamos con el doctor Wilmer de Pablos. Continuamos en la balanza, ¿Quién te ves? Con nuestro invitado especial, el doctor Wilmer de Pablos, analista internacional, diplomático, jurista, y hoy nos acompaña haciendo un recorrido sobre lo que fue, por supuesto, la septuagésima séptima Asamblea General de la ONU. Dice una plana, ¿oyer? Bueno, nosotros queremos decir que en esa Asamblea, además de los discursos realmente que respondían al clamor de los pueblos del mundo, al clamor a la vuelta al derecho internacional, si no se respeta la normativa internacional, no nos queda otra que ir a la guerra, porque es el antagonismo, o sea, lo contrario al derecho internacional es la guerra, no hay otra manera de entenderse, si no hay normas que nos obliguen a respetarnos y a reconocernos. Ahí hubo también discursos falaces, como el discurso del presidente de Estados Unidos, que fue terrible, pero yo quisiera que me dijeras un poco tu apreciación, porque realmente es una burla la inteligencia de la humanidad. Sí, normalmente cuando uno ve los discursos en Naciones Unidas o en cualquier escenario de las estructuras internacionales, hoy muy cuestionadas en el mundo, el verbo norteamericano de los representantes del norte de América, en este caso Estados Unidos, es totalmente incongruente con su acción. Es decir, ellos allí con una cara que no se sonroja, dan un discurso al mundo, pero en sus acciones hacen todo lo contrario, empezando porque no respetan los instrumentos, la propia Carta de las Naciones Unidas, la Convención de Ginebra, la Convención de Viena, las propias resoluciones que emanan de Naciones Unidas. Entonces, Estados Unidos siempre actúa y siempre es su estilo, es su modo de actuar de forma antagónica, totalmente una burla, un irrespeto a los pueblos del mundo, y por eso lo define el canciller chino, es un socio no confiable, y lo dice Rusia, es un socio no confiable. Mientras no cambien el esquema, mientras no cambien el paradigma, pensando que fueron escogidos por la divinidad para hacer todo lo que se les ocurra en el mundo, no tendrán credibilidad, y por eso su momento de mayor degradación, porque es un hegemón, es un momento en el que están, ese imperio está en plena decadencia, nosotros vamos a tener el honor y el privilegio de ver la caída del último imperio sobre el planeta, y el nacimiento del nuevo orden multipolar, pluricéntrico, con distintas regiones de poder, con equilibrio de poderes. Es saludable, por ejemplo, la propia apreciación que hace el canciller Serguéi Labrón, cuando dice, y dice con mucha seriedad y responsabilidad, pretender, por ejemplo, privatizar la Secretaría General de las Naciones Unidas, es decir, tomar el control, porque además se sabe que hay estructuras, como por ejemplo la citaba en su propio discurso, el canciller Labrón, estructuras como las que controlan las armas químicas, las armas biológicas, que están totalmente privatizadas, es decir, de espalda a los pueblos, para garantizarle el paso a todas las empresas transnacionales, porque como tú lo decías acertadamente al principio en la apertura, la guerra es lo único que le permite a Estados Unidos salir de la crisis del 29, la crisis del 2008, pero ahorita la crisis es más fuerte, porque es una crisis en la que su mayor acreedor es la China, donde Estados Unidos, a los ojos del mundo, ya no es el emporio económico que conocíamos, sin embargo, es un emporio nuclear, es un emporio de guerra, de armamento militar, y de estructuras de mafia a todo nivel. Exactamente. Ese es un tema porque además en la Asamblea General de la ONU, digamos que los enemigos de la multipolaridad, del respeto al principio de la integridad territorial de las naciones, de la igualdad de las naciones, que son principios dentro del derecho internacional, el respeto a la soberanía, estuvieron enfilando su discurso en contra de Rusia, criminalizando a Rusia cuando la verdad objetiva es que la OTAN, de la cual forma parte todo este séquito de aliados a Estados Unidos, y Europa y Japón, ellos están creando las condiciones objetivas para justificar un ataque total, una guerra que no resistiría la humanidad, y también eso lo dice el presidente Nicolás Maduro en ese mensaje. Y por eso es que tienen cinco frentes abiertos en el mundo, Taiwán, en Asia, que por cierto, el propio canciller chino les advirtió, la península de Taiwán no puede ser vulnerada por terceros, porque se trabaja para la reunificación de Asia, se trabaja de forma diplomática, pero fíjate lo que ha hecho Estados Unidos para azuzar, como utilizó nuestro canciller en la carta, azuzar, es decir, poder incendiar, poder echarle más leña al fuego, para generar el conflicto, pero además tienen el conflicto en las puertas de Rusia, en Ucrania, pero además de esto en el Medio Oriente, y no escapa Latinoamérica de esta realidad, cuando el ataque hacia nuestro hermano Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, y además, doctora, en trasbastidores, hacen un trabajo terrible en la Asamblea General, porque no solamente se trata del discurso hipócrita, del discurso del doble rasero, sino que todo lo que trata de hacer las cancillerías, que les son adversas, ellos tratan de obstruir, nosotros tenemos que reconocer el trabajo extraordinario de nuestro canciller, Carlos Farías, trasbastidores, que tuvo 52 reuniones bilaterales, un consejo político del ALBA, el grupo de carta de los amigos de la ONU, que es extraordinario, pero además de eso, cuatro entrevistas, tres gentes multilaterales, y dos encuentros con grupos de solidaridad, el trabajo va muchísimo más allá que la puesta en escena de un discurso, y todo ese trabajo que se hace trasbastidores en Asamblea General de la ONU, está boicoteado, está perseguido, para que no logren los acercamientos, para que no logren los acuerdos, para que no se firmen instrumentos, la guerra es una guerra multiforme, y además es una guerra, como acertadamente lo llamas, unilateral, porque son ellos los que nos atacan, Venezuela no está en guerra, pero hacia Venezuela se dirige todo un arsenal, desde el punto de vista psicológico, comunicacional, económico, etcétera, etcétera, que se materializa, por supuesto, en todo esto que nosotros llamamos de forma errónea sanciones, pero que son medidas unilaterales, ilegales, inhumanas, que además constituyen delitos de lesa humanidad, contra nuestro valiente y noble pueblo, que jamás se rendirá, que jamás será colonia, ni neocolonia, de imperio alguno. Somos más de 33 países, siendo objetivos, víctimas de medidas coercitivas unilaterales, de esta guerra unilateral a los pueblos, cuya representación gubernamental lleva al mundo un mensaje de su propio derecho a autodeterminarse, a generar su propio sistema político, su propio sistema económico, a presentar una alternativa a este modelo que solo lleva a la muerte del planeta, a la muerte de la humanidad, a la muerte de los animales. Muy dulcemente se habla del cambio climático, con cierta preocupación, pero es que el problema del cambio climático, que es severo, que es irreversible, ha sido consecuencia del modelo desarrollista imperialista, en todas sus formas de expresión. O sea, cómo preservar la vida del planeta, la vida de las futuras generaciones, es un problema fundamental que debe tratarse en este nuevo multilateralismo, y eso implica hablar desde la verdad, hablar desde las causas y no de las consecuencias, las consecuencias las vivimos, las conocemos. Y hablando de las medidas coercitivas contra Venezuela, que por supuesto, dentro de los países más afectados, porque son los agredidos con mayor fuerza, está la República Islámica de Irán, está Rusia en este momento, que ha sido víctima de un gran arsenal de medidas, como dice esto, un arsenal impactante en muy poco tiempo, que no solo repercute en Rusia, Rusia ha salido victoriosa porque tiene mecanismos, desde que era la Unión Soviética, de producción para autoabastecerse, pero sí implica el deterioro económico de Europa, que se sumó a esta guerra unilateral. Pero en este escenario de guerra unilateral, ni medidas coercitivas, yo quería aprovechar la presencia de nuestro invitado especial, porque hay un tema importante, que es la situación del rehén Alex Saab, digo rehén porque es un objeto militar de la guerra de Estados Unidos, de esta guerra unilateral, y que responde a las diferentes formas de medidas coercitivas unilaterales que se aplican. Las medidas coercitivas no son solamente comerciales, no son solamente castigos impositivos de la OFAC, no son solamente bloqueos navales, hay una multiplicidad de representación de las medidas coercitivas, que incluso muchas de ellas no se pueden ni cuantificar, ni siquiera descubrir fácilmente, porque son muy, mutan muchísimo, y que además tratan de, son productos del lobby que hacen los agentes de las medidas en contra de Venezuela, a través de lobbies con empresarios, de lobbies con jueces, porque la judicialización también es una forma de las medidas coercitivas. Yo quiero arrancar, ¿cuántos minutos nos faltan en este corte? Tres. Bueno, yo quiero arrancar dejando, empezando por un documental, Wilmer, que se hizo la semana pasada, se presentó la semana pasada, un documental que resume, cómo se activó esta, esta persecución contra Alex Saab, y quién era Alex Saab en este ajedrez, de las medidas coercitivas, y de la defensa de Venezuela para poder burlar algunas de las medidas que afectan directamente al pueblo, en temas esenciales como alimentación y salud. Como nos queda poco tiempo, yo voy a pedir ir a un corte para arrancar con el video, y ya tener mucho más tiempo contigo, porque además me excedí, lo reconozco. Vamos al corte, y continuamos con el doctor Wilmer de Pablos, para así arrancar y hacer el análisis, de cómo Alex Saab se convirtió en un rehén de Estados Unidos contra Venezuela. Ha llegado la hora de la recuperación económica. Todas las opciones están sobre la mesa, todas, las fuertes y las menos fuertes. Asumir formalmente las competencias. Tendieron realizar una invasión por vía marítima. Más sanciones, más presión. Y si vamos a sancionar a PDVSA, tendrá un impacto al pueblo entero. Tenemos en este momento la misma ruta, la presión. Esto viola las leyes internacionales, los acuerdos de la Organización de Naciones Unidas. Las sanciones unilaterales impuestas cada vez en mayor medida por Estados Unidos y la Unión Europea, y otros países han exacerbado las calamidades antes mencionadas. La mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque sea, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. Somos un país que estábamos bien y por hacer la lucha política contra un presidente que no se metía con nadie, sino que pensó en el pueblo, les dio roncha por ahí. Entonces quisieron hacerle el ataque donde más le dolía a él, que era su pueblo. Guau, nos afectó fuerte, nos dio en el estómago, como quien dice, porque el ser humano no está acostumbrado a pasar tanta precariedad con la alimentación. A nosotros nos tocó utilizar el plátano, el plátano que llegó un momento a la escasez, porque era lo que había para comer, el plátano que hasta las conchas las zancochábamos y con un tenedor las flecábamos y eso lo utilizábamos con sus aliñitos para hacer carne y mechaza. ¿Sabes qué es duro? Que tú escuches a tu vecina con su carajito, bueno, que le mete la teta, se la metió y bueno, y se cayó por un rato, ¿verdad? Pero, ¿cómo haces con el otro? Con el que ya tiene dientes, con el que te jala la batica. Muchacha, esos fueron momentos horribles, porque tú no encuentras qué meterle en la boca a ese muchacho. Eso fue un daño horroroso, que ahí pretendían matarnos. Casi que nos mata, pero no pudo. Claro, claro, sí hubo muchas personas que no se aguantaron, más que todo las personas mayores, sí, fallecieron muchas personas. Primero por la desnutrición, la falta de alimentación, la falta de las medicinas. Perdimos muchas, muchas vidas con ese bloqueo. Ocho de cada diez medicamentos escasean en el país. Encontrar analgésicos, antibióticos o antihipertensivos puede implicar recorrer varias farmacias y muchas veces quedarse con las manos vacías. Así arranca efectivamente el documental de Alex Saab. Se explica claramente en el comienzo de este documental para que no se olvide, porque lo importante en esta lucha por la verdad es mantener fresca la memoria, porque hay un intento de acostumbrarnos, de adaptar nuestro pensamiento a lo inmediato para borrar siempre lo sucedido. Y en este momento, para entender lo que ocurre con las medidas coercitivas, para entender, seguir comprendiendo cómo se expresa la guerra unilateral y para comprender el caso Alex Saab, hay que ir atrás. Hay que recordar el momento terrible que fueron varios años de dura escasez, de un golpe a la moneda criminal en el que se utilizó las consecuencias de esta guerra que todavía no estaba muy develada por nosotros, porque realmente estábamos absortos con lo que estaba ocurriendo y había elementos que no terminábamos en ese momento de descifrar. Por ejemplo, el momento en que se utilizaron las colas para poder lograr un cambio en la Asamblea Nacional para favorecer a estos grupos neofascistas, neonazis que se visten de partido político y que hicieron esta jugada con Estados Unidos y sus aliados para desestabilizar, acabar no sólo con el gobierno nacional, acabar con el pueblo venezolano, con el pueblo de Bolívar, con el pueblo que tenía un proyecto histórico y que tiene un proyecto histórico que defender y que seguir construyendo. Esas imágenes que recordemos, las vimos todos, las sufrimos todos, de no encontrar los alimentos más comunes, los alimentos industrializados, para ellos se prestó Fede Cámara, se prestaron los pequeños y medianos comerciantes, o sea, hubo toda una componenda para hacernos sentir que se estaba acabando la esperanza. Ahí empezó la migración, producto también de esos mecanismos en contra de la psiquis del venezolano. Todo ello lo vivimos los venezolanos, todo ello lo padecimos porque hubo muertos, hubo enfermedades que no se podían atender porque no había insulina, por ejemplo, para los diabéticos, no había antihipertensivos para los hipertensos, había medicinas de alto costo que no podíamos conseguir porque el país estaba bloqueado, porque son medicinas que trae el Estado para enfermedades de largo término, enfermedades crónicas como el cáncer y otras patologías similares que son crónicas. Entonces, no olvidemos que sí, el intento era matarnos, tal como lo dice Bronzefield, que le dijo claramente, habrá que apretar, tal como lo dijo alguien tan increíblemente disociado, nefasto y criminal como Borges, que habló de presionar, de aumentar los ataques y las agresiones a Venezuela y que luego se materializó, por supuesto, en esta figura supuesta de gobierno interino, que sirvió para el gran acto de piratería contra lo que nos pertenece a todos los venezolanos. Ese es el origen de la situación de Alex Saab. ¿Y cómo aparece Alex Saab? Alex Saab aparece como una de las piezas fundamentales para poder lograr traer a Venezuela los insumos que se requerían. Y ahí abrimos este análisis con Wilmer de Pablos. Sí, efectivamente, acabas de hacer toda una introducción o un preámbulo de lo que antecedió el secuestro de Alex Saab hoy en Estados Unidos, en donde se encuentra como un rehén. Karen Méndez, la productora del documental, y un documental es un instrumento para la historia, hizo una introducción en la presentación del documental en el Teatro Bolívar, donde ella primero nos llevó a ese preámbulo, a contarnos la historia que había antes de Alex Saab, cómo llega a Alex Saab, y fue extraordinaria. Y al final de ese mismo documental, que invito también, me sumo a tu invitación, a decirle a toda la gente que pueda accesar a él, porque está en las redes, que lo vea, porque uno de los objetivos del imperialismo norteamericano es borrar la historia, y sobre todo la historia reciente. Y mientras la historia no sea borrada, somos de fácil manipulación. La verdad es la clave para mantener la paz y para hacer la lucha que nos corresponde en democracia. Después, al final del documental, su esposa Camila Saab se expresó, habló la mujer, la esposa, la madre, que ha llevado una lucha tremenda tras una fundación que se llama Frit Alex Saab, y además acompañada por las guerreras de este pueblo venezolano en todos los escenarios. Nosotros vemos a Camila en los barrios, en los espacios públicos, en las plazas, haciendo la lucha que le corresponde hacer por la verdad, por su esposo, por la libertad. Yo tuve la oportunidad de ver las dos entrevistas que le hiciste a sus dos abogados, a Indriana y a Laila Tajeldini, que además son extraordinarias, son las mujeres que acompañan esta lucha en el tema jurídico, y de verdad que es todo un aprendizaje y además es un choque, ¿no?, entre lo que es jurídico, lo que está allí, lo que se debe hacer, y una realidad que se aparta totalmente del derecho. Del derecho no solamente, el derecho internacional, sino de aquel derecho humanitario, de las cosas que son esenciales frente a la privación de libertad de un sujeto como Alex Saab. Yo sí considero que es importante, doctora, diferenciar qué es un preso, qué es un rehén, y qué es fundamental y poderlos diferenciar. Por ejemplo, en Venezuela tenemos a presos norteamericanos que están cumpliendo pena. ¿Por qué? Porque cometieron un delito en nuestro territorio, porque se les llevó a un proceso respetuando todo el debido proceso, su derecho a la defensa, pero además de eso, también tenemos presos que se encuentran en procedimientos, es decir, que no han llegado a la etapa de una sentencia firme, y recientemente tenemos a un capturado norteamericano vinculado con el tema militar, de la Armada Militar, en Estados Unidos, que fue capturado en virtud de una verdadera orden de Interpol, que no fue lo que pasó con Alesap, porque Alesap fue secuestrado en territorio extranjero, la orden de Interpol apareció días después, violando todos los principios del derecho y del debido proceso y el derecho a la defensa, y que nosotros podemos fácilmente contrastar con un procedimiento en Venezuela conforme a la ley nacional, conforme a la ley internacional, pero podemos contrastarlo con lo que se ha hecho violando todo el derecho a la defensa y el debido proceso de un diplomático venezolano que además está perfectamente amparado por la Convención de Viena, y que hoy, vergonzosamente, volvemos al verbo y a la acción, el propio Departamento de Estado lo reconoce como diplomático, pero se les ocurre decir que no goza de inmunidad. Entonces, fíjese lo incongruente de la propia decisión que además choca con la Convención de Viena porque la inmunidad es un elemento intrínseco en la condición de diplomático. Me haces pensar en algo muy importante. Ciertamente, lo complejo de esta guerra multidimensional, de estas guerras híbridas de cuarta y quinta generación, esos son los términos, los conceptos que se utilizan, digamos que, en la doctrina militar, es que es muy difícil de caracterizar porque a veces se mimetiza, por ejemplo, a través de procesos judiciales o supuestos, supuestas judicializaciones como es el caso Alex Saab. Él es rehén porque ha sido objeto de una persecución que es de naturaleza militar, que implica el objetivo final que es la desestabilización del gobierno de Venezuela provocando un levantamiento popular y logrando por las vías que tienen, porque tienen células dormidas todavía en Venezuela porque ellos se encargaron de formar paramilitares para lograr este objetivo, lo vimos ya en algún momento ya develada digamos algunos de los planes como fue el caso del intento de invasión a Venezuela que es gracias al pueblo venezolano a los pescadores se logró controlar y develar pero esos planes existen entonces es muy difícil hablar de rehén porque cuando hablamos de rehén no suena a conflicto armado dentro del derecho internacional humanitario que es el derecho que regula las condiciones mínimas que deben existir dentro de una guerra cuando se trata de un conflicto armado pero cuando no se trata de un conflicto armado como es el caso de estas guerras multidimensionales es muy difícil poder justificar o poder decir claramente que es un rehén pero al no haber juicio al no haber un supuesto hecho previo que implique la orden de Interpol porque ha sido una mentira la que se ha constituido para que desde una jurisdicción extranjera cuestionen un hecho un supuesto hecho ocurrido en Venezuela que eso no se puede hacer y luego secuestrarlo tenerlo secuestrado obviando el derecho internacional y los compromisos que había con la convención de Viena en materia de diplomáticos y miembros de cuerpos consulares hay toda una situación que nos hace decir él es un rehén ¿para qué? para presionar a Venezuela y para impedir porque era él una de las personas una de las de los comerciantes que además tenía condición de agente diplomático que se estaba encargando de tercerizar y lograr los insumos que el Estado venezolano requiere para garantizar los derechos de los venezolanos yo quisiera hay un segundo video fragmento de ese documental que me interesa porque además allí habla el padre Numa y explica mejor que yo cuál era la condición de Alex Saab en los momentos más críticos que vivió Venezuela por favor director permítanos el segundo video este barco es el Fortun y es el primero de los cinco buques iraníes cargados de gasolina que ha entrado en aguas territoriales de Venezuela hay que ver lo que significa la alegría que sentíamos cuando decían que venían los barcos de Irán y que ya están llegando y que llegó la gasolina hay que ver la alegría que sentía Venezuela eso pareció como cuando PDVSA cuando se prendió el mechurrio y empezaron a sonar las cornetas de las gandolas algo parecido fue emocionante fue bonito Venezuela detrás de esos barcos estaba Alex Saab negociando detrás de la comida que llegaba cuando todas las navieras nos las las castigaron pues la les prohibieron entrar a Venezuela ahí estaba Alex jugándosela por el país ellos evidentemente vieron que Venezuela no se rendía no seguía trayendo alimento el pueblo venezolano seguía luchando y ellos dijeron quien quien está ayudando a Venezuela a burlar estas sanciones evidentemente encontraron a Alex vieron a él como un enemigo y era necesario capturarlo custodiarlo como el mismo ex secretario de defensa ex chef de pentágono Mark Esber escribió en su libro confesó en su libro que Alex estaba en una misión diplomática y que era necesario custodiarlo para entender la ruta del gobierno de Maduro como dice el padre Numa Molina detrás de esos barcos que garantizaron los insumos para poder procesar el petróleo convertirlo en gasolina y además también gasolina que se trajo desde la república hermana eran detrás de esa negociación de esos acuerdos estaba el agente diplomático Alex Saab detrás de la posibilidad de que mis hijos sus hijos y esto quien me conoce lo sabe pudiéramos acceder a una cantidad de proteínas que no teníamos en ese momento lentejas otro tipo de grano azúcar estaba Alex Saab que por qué defiendo Alex Saab yo lo defiendo porque es que es defender a Venezuela cuando defiendo Alex Saab defiendo la dignidad y los derechos de todos los venezolanos a comercializar con quien nos dé la gana dentro de lo que permite el derecho internacional dentro de lo que lógicamente podamos comercializar por eso es que me uno y siempre me he unido a la campaña en defensa de este ciudadano diplomático que ha hecho todo lo posible arriesgando su vida arriesgando a su familia y hoy siendo víctima incluso de tortura para defender la república bolivariana de Venezuela y los intereses del pueblo venezolano nos vamos a ir a un corte y luego continuamos analizando ya con el doctor Wilmer de Pablos toda la situación actual de Alex Saab en este segundo secuestro en continuamos en la balanza con el doctor Wilmer de Pablos ahora si cuéntanos un poco la situación actual en el poco tiempo que nos queda de el secuestro de nuestro Alex Saab en Estados Unidos y que alternativas están viendo en este momento que nuevas evidencias están presentando yo sigo muy de cerca todo el acontecer siempre estoy oyendo a los abogados siempre estoy oyendo a la propia Camila que mantiene siempre informado a toda la población porque además Alex Saab se convirtió en un tema no nacional Alex Saab ahora es un tema internacional y que además preocupa a muchos gobiernos estados nación porque se ve vulnerado evidentemente el derecho internacional público es una forma descarada y grosera como Estados Unidos ha actuado después del segundo secuestro el primero como tú lo decías fue en Sudáfrica y el primero fue aquí cuando las autoridades de Sudáfrica lo detuvieron y el segundo fue cuando Estados Unidos en Cabo Verde cuando le hicieron la abducción como dicen los expertos en hollywoodense lo sacaron de aquí lo llevaron a Estados Unidos de una forma terrible violando todo en la actualidad por supuesto escuchaba yo la reciente entrevista de Camila Fabri de Saab en un canal nuestro donde ella explicaba que se encontraban ahí en esa fase de la audiencia donde se pronunciaron en razón de la condición de diplomático pero de inmediato despincularon el hecho de la inmunidad y ella dice que se mantiene totalmente informada con todos los abogados que la acompañan y por supuesto sigue en esa lucha porque le violan le violan toda le violan los tiempos los lapsos los términos procesales no existe allí una garantía porque esa justicia norteamericana no es realmente una justicia sino es mecanismos ¿sí? para politizados que responden a los intereses del Estado profundo norteamericano entonces bueno seguir haciendo la lucha hacerle un llamado sobre todo al pueblo que ha acompañado desde el principio y que va a seguir acompañando esto porque nuestro pueblo es no solo valiente también es sobre todo leal leal a lo que acabas de describir y por la razón de que tú haces tuya la lucha porque se convirtió no solamente en un diplomático venezolano en un patriota sino es parte de nuestra familia porque aquel que procura la alimentación aquel que procura los medicamentos y que procura la energía sin importar el riesgo tenemos que llamarlo de verdad hermano camarada y hermano porque no hay otra definición al gobierno por supuesto que sigan haciendo lo propio y denunciando ante las estructuras del derecho público internacional independientemente de lo cuestionado que se encuentren y sobre todo nosotros los comunicadores hacer el trabajo de informar de hacer llegar la verdad porque la verdad es lo único que va a mantener la paz en nuestro país la verdad es lo único que nos permite tener conciencia del momento histórico para hacer lo que nos corresponde gracias William Wilmer perdón por nuestro momento contigo de análisis espero tenerte próximamente para seguir analizando otros temas de los cuales sé que tú eres experto también y que puedes ayudarnos a comprender situaciones a nivel internacional que seguramente nos ayudarán a tener el panorama más completo de lo que está ocurriendo en el mundo en este momento histórico yo quisiera decir para todos ustedes también que las medidas coercitivas unilaterales son un crimen de lesa humanidad lo dice la asamblea general de la ONU en varias resoluciones y si Alex Saab es víctima rehén objetivo de estas medidas coercitivas unilaterales como se ha evidenciado porque incluso el ex ministro de defensa de Estados Unidos lo declaró entonces lo que se está cometiendo contra Alex Saab es un crimen de lesa humanidad es un vehículo para el crimen de lesa humanidad porque es contra el pueblo venezolano entonces amerita sin duda alguna que se acuda a la Corte Penal Internacional para que efectivamente se haga responsable el expresidente de Cabo Verde y otras autoridades que deben pagar por este crimen que afecta a la humanidad nos despedimos un abrazo a Camila Fabri por su fortaleza un abrazo a todo el equipo que la acompaña nos vemos en el próximo programa en el próximo programa de la Corte Penal de la Corte Penal Gracias.